hola buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7 day to die con el mod barino en el que os tengo que mostrar ya tenemos una base mínimamente decente y defendible no he puesto ni torreones no he puesto nada así extraño y esto se va a quedar de madera vámonos no me ha complicado mucho la vida un cuadrado con sus estacas y punto hay una cosa quería haber escuchado ruido coñe y tanto ruido justo es que las hielas gorda ahora son traicioneras porque son de gente corriendo son de gente corriendo no te doy ya con esa desde aquí ya claro son gente corriendo y es que te matan o sea te matan no te das cuenta hasta que no lo tienes en cien bien hay una cosita cuando yo mate a todos estos tipos lúcido os comentaré vale está pegándolo a la puerta pero la puerta aguanta a la campeona esto no es defendible muy bien porque no tengo acceso a la puerta no pasa nada es que es la cabeza anda hija venga dale dale otra vez ¡Uy! ¡Oy! ¡Que te he visto la cabecita! vale le están pegando a la puerta o sea sí, por ahí están pegando a la... es que eres tonta es que eres tonta es que eres tonta debería de darte la puedo matar eh la estoy matando Bueno, mira que te den Lo que os quería comentar Ya esto no es peligroso Y es lo siguiente Estuve gradeando Estuve mejorando Las estacas Dándole, dándole, dándole Y una se me puso así Es como una mejora extra No me acuerdo Que fue lo que gasté Que fue lo que usé Para este tipo de mejora Pero ahí está No sé, no sé Si alguno de vosotros sabéis Cómo es este tipo de mejora Que me lo diga Porque es que yo no tengo ni idea Pero que sepáis que existe Una mejora extra, ¿vale? En este modo O al menos es lo que parece Porque si no, no sé Por qué iba a coger ese color Arrastraditos, arrastraditos Me dais mucho poquito Así que prefiero matar a los de lejos Más que nada No quiero que me partáis la piel La verdad que ha habido suerte esta vez Porque normalmente los zombies A veces este tipo de hordas Vienen con gente corriendo Y esas cosas Bien, como estoy Últimamente voy de sobrado Como veis Y el wellness Se me ha ido a tomar viento Os explico ¿Os acordáis que en el último capítulo Yo tenía ¿Cómo decirlo? Estaba Contaminado Con radiación y demás Bueno, el wellness Me bajó a toda pastilla Tuve que Suicidarme Perder otro 10 de wellness Porque estaba perdiendo El bienestar A una velocidad Brutal Bueno Una comparación que quiero Que veáis El Yumi Esto es con el El venado Con Con el Marinade Y la diferencia Para que veáis Con el Con el pasado a la barrilla Da Un poquito más De vida Y no No da sed Como este Este da sed Así que Bueno Vosotros veréis Si veis que compensa ¿No? Yo probé que comer los dos Que queda la madre bien Mira Perfecto Nos tomamos un té Y listo Bien Hay otra cosita Que es muy extraña Y es que en este mod Puedo hacer esto ¿Podemos hacer moldes? De Eh De esto De short Metal Pipe Bien Vamos a hacer Tío ¿En serio? Todavía es aquí Mere No Mira Uh De esto es usted No Perfecto ¿Que ha venido otra horda O que? Oh ¿Que ha pasado aquí? No Simplemente Los que faltaban Se habrán cargado ahí Algo de Ahora se han cargado ahí La casa Y ahora quieren dar a la murga Bueno Lo que os decía Vamos a probar ¿Vale? Vamos a A ver Aquí En este Bien Vamos a introducir aquí Un lingote ¿Vale? Y vamos a ver Tiempo Ya que sea Aquí Pues dos Vamos a ver Cuanto da Y vamos a hacer la comparativa ¿Vale? ¿Por qué? Porque Si sale más barato O sea Si te sale más Más haciéndolo con el molde Pues lo hace directamente Con el molde Si no Es mejor Hacer el lingote Pasarlo Por el iron Pasarlo Luego A los short peeper ¿Por qué? Porque así al menos Gana una mitad de experiencia Que lo esté ando Vale Con un lingote Sale doce Doce Lo mismo Prácticamente Es lo mismito Así que Yo os recomiendo Que hagáis Los lingotes de hierro Y Y luego Lo Y luego Lo hagáis a mano ¿Vale? Hombre Está bien Por si tú Tienes el tema Del crafteo Con tiempo Y eso Porque bueno Al menos te ahorras eso Pero claro Como os repetí Un poquito De estar rompiendo Esto en otras cositas Otro poquito de experiencia Que consigues por aquí Otro poquito de experiencia Que consigues por allá Al final le veas muy bien ¿Eh? Haciendo tonterías Bueno Vamos a seguir guardando cosas Bien Otra cosita que os quería enseñar Es El café El café Básicamente Tenéis que coger La La Semillas crudas ¿Vale? Y tostarla En una olla No hace falta ni agua Ni nada Solamente tostarlo Por si solo Y nos sale ya el café Para hacer ya El café Ya que conocemos De toda la vida Estas semillas Solo valen para Tostarlo O cultivar Esto ya no se puede cultivar ¿Vale? Al menos No lo he probado Pero lo suyo Creo que sería Que solamente fuera esto Bien Tengo aquí Un par de cositas Que me han caído De los airdrop Vamos a mirarlo Una a una Bueno Lo primero Es más fácil ¿Cuál es? Para poder Hacernos nuestro Querido SMG ¿Vale? Esto ha sido De airdrop Vale La dinamo Vamos a ver Que es esto De la El plano este Para la dinamo Vale Un bloque Dinamo A ver que más De dinamo Vale Vale Para hacer Dinamo Magnético Bueno Vamos a poner aquí Dinamo Y ya está Dinamo Ah vale Aquí ya estará Todo el tema Vale 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 Dinamo Uh Esto que es Vale Vale Esto es Un Un basote Esto yo no se para que sirve Pero bueno Tenemos Una dinamo También de mano Que es una especie De manivela Esto es El Sí Bueno Es plano Dinamo Magnético Bueno Bueno Esto yo no lo he aprendido Así que Vale 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 Esto es raro Para mi Esto es extraño Porque Magnético Y tal Nunca lo he hecho A ver Magnético Dinamo Magnético Dinamo Ta 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 Pues bueno Esto No se como se hará Pero Se tendrá que poder hacer En un futuro Vamos a hacer Un Una dinamo Vamos a divertir Vamos a hacer una dinamo Vamos a ver Que es lo que nos va Para que nos sirve esto Eh no Era aquí Tenemos que coger cables Eh Y que me tira No He hecho Dinamo Vale Mucho hierro Y un Magnet Tenemos cuatro Magnets Los Magnets Se consiguen en las neveras Eh Tenerlo bien clarito Tenemos que irnos a las neveras Para conseguir todo Ese tipo de materiales Bueno Tenemos aquí Bastante cositas Vale Dinamo Necesitamos Romper un lingote más Para Conseguir el forger Iron necesario Vale Cables Uno aquí Otra aquí Otra aquí Esto aquí El Magnet Y ahora Chatarrilla Vamos a ver Para que sirve esto Aunque Me da pena Bueno Me da pena Me da miedo Gastarlo Ponerlo en un sitio Donde no debo Y esas cosas Vale Tenemos aquí una dinamo Miceláneo Dureza tal No se puede colocar Vale Se puede colocar En algún lado No se si Colocarlo Aquí O O algo Lo voy a colocar aquí Yo que se No No puedo colocarlo Vale Eh Ah Vale Lo puedo Poner Y recogerlo Vale Esto parece que puede ser No se Interpreto yo Que esto puede ser Como para hacer algo más Que es una parte De una máquina O de algo O podría ser Claro Es que si Si tiene L Para recogerlo No Claro No Yo aquí no interpreto Que le podamos echar Nada Sabes Como Como en otras cosas No se si aquí arriba Llevará algo No lo se No lo se Vamos a probar una cosita Había una cosa Que era La dinamo De mano A ver Dinamo Vale Aquí hay una dinamo De mano Vamos a ver Esto Para que sirve Bien Nos lo ponemos En la mano Botón derecho No tengo ganas De pegar Y bueno Si damos botón derecho Aquí con la dinamo No parece que Hagamos nada No lo se No lo se Bueno Tenemos aquí Esto Esto nos hace falta El magnetic Sorting machine Y conseguiríamos aquí Una especie de plano Que no sabría yo Para que es Pero bueno Y esto Igual Vale Esto parece que es Como decirlo La parte de algo Yo interpreto Que esto es la parte De algo Y no se el que Así que Hará falta Conseguir Poder fabricar Esto por ejemplo Electric Caje Off Electric Vamos a buscar algo Como electric 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 Lock No Electric Oven Vale Esto es Como una Vitrocerámica Pero esto que es Granite Vale No tenemos granite Vale Electric Caje Off Vale Pero necesitamos Un generador Autónomo Claro 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 Autónomo No No podemos hacerlo Vale Pues nada Se acaba aquí Se acaba aquí El tema este Parece que esto Es la parte Una parte De hacer algo Pero todavía no interpreto Que es lo que puede ser Así que ¿Qué le vamos a hacer? Bueno También conseguí Ayer Bueno El día anterior A este Para hacer Temas de Armas de fuego Un tipo de Firepistol Y demás Vale Vale Vamos a buscar Vamos a poner la palabra Fire Y aquí nos Saldrá todo Vale Bien Necesitamos Spirit Powder Vale 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 Pirita 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 Claro Para hacer todo El tema De la munición Incendio Claro Esto ya es Para hacer Firepistol Firetal Claro Parece que hay armas Como de fuego Que se pueden Que se pueden hacer Ahora bien Esto O me cae Con este simbolito O no vale Y luego La munición Necesitamos Es igual Se hace igual Con la misma cantidad De polvo y demás Pero a los lados Tenemos que ponerle Pirita Powder No sé Donde se consigue La pirita No tengo una idea Y el Magnetic Sorting Machine Que esto creo que Me suena a lo de antes Vale Magnetic Sorting Machine Ahora 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 Si vamos a ver Magnet Claro Amigo Ahora 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 Se puede hacer Vale 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 Muy bien Muy bien Aprendemos Parece que un montón De cosas Vale Vale Que no se nos vaya La olla Bien Vamos a coger Más No no Aquí hierro bastante Vamos a hacernos Nuestro magnete Este De las narices Necesitamos Circuitillos Vale Con 10 circuitos Un magnet Un magnet Un magnet ¿Dónde está el magnet? No lo habré guardado ¿No? Así Aquí No nos quedan tres No nos queda mucho Así que tenemos que ¿Por qué te has quedado ahí? Tengo que remirar ahora Todo otra vez Vale Un magnet Vale Aquí esto 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 Y esto Bien Vale Tenemos aquí Un magnet Sorting machine Muy bien Ah ¿Esto qué es? Magnetic Sorting machine Avance ¿Va a hacer un avanzado? Vale Necesitamos cuatro papeles Magnetic Parte 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 Una El dos Y el cuatro Supongo Vale Vale Esto es lo mismo de antes Que creo que podemos hacerlo No sé Para qué De Dinamo Magnetic Sorting machine No sé Si eso no sirve para algo Magnetic Sorting machine Vale Ah Mira Aquí están los papelitos Vale 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 Pues Nos hace falta Un montón De De imanes Nos hace falta Un montón De imanes Si queremos Si queremos Hacer esto No sé Que hacer Si hacer El pergamino Ese verde El verde Este No sé Si me valdrá Bargún Vamos a probar ¿No? Que puede salir mal Total Si Para eso estamos Para gastar Bien Vamos a coger Bolly Que tenemos Un 6 Bolly Nada más Vamos a tener Que coger Luego Más Más Bolly Bien Por aquí Estos son otros Pergaminos Tontos Que también Cogí por ahí Pero que ya los tengo Prendidos Bien Hemos dicho Esto Esto Eh No 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 Vale Que da el generador Autónomo Este Vale No A la Dino Vale Esto va Aquí Bien Bien Lo voy a dar Voy a perder Dos Dos imanes Pero vamos a probar Bien Magnetic Esto yo nunca lo he Esto yo nunca lo he aprendido Te enseñas Magnetic Shorting Ta 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 Vamos a ver Magnetic Shorting Machine Dynamo Entre paréntesis Dynamo Magnetic Sorting Machine Dynamo Magnetic Sorting Machine No Así no Magnetic Sorting Machine Vale Pues Creo que lo he tirado A la basura En el sentido De que no No he aprendido Lo nuevo No He aprendido Algo Magnetic Sorting Machine Entre paréntesis Dynamo Pero No entiendo El que Si es que he aprendido Algo nuevo Magnetic Sorting De Dynamo Magnetic Sorting Machine No lo se Bueno La cuestión Es Un momentito Autonomous No Todavía no he aprendido Lo del autónomo Yo por si la buscaba A ver si hemos aprendido Esto Que esto parece Que es como Una especie De Electric Caje Off Esto parece Que es como Una especie De Como vaya Electrificada O algo así Ya Supongo Que se También Se aprenderá Para hacer Esto Supongo Bueno Vamos a hacer Pues vamos Ya que estamos Yo creo Vamos a hacer Estos cuatro Vamos a hacer Estos cuatro Pergaminos O sea Estos cuatro papelillos Va a hacer El avanzado Si Porque si no No se que uso Le puedo dar yo A esto Magnetic Sorting Machine Bueno Venga Vamos a hacer Dos más Vale Necesitamos Más circuitos Bien Magnetic Sorting Machine Eh No Necesito Más Más Hierro Vale Creo que Ya con esto Vamos bien Bueno Ahí Perfecto Bien Hacemos dos Vale Uno Lo tenemos Colocar aquí Nos sale La parte Tres Vale Otro Lo tenemos Colocar aquí Nos sale La parte Otra parte La parte Uno Vale Pues ya tenemos Dos partes Tenemos que hacer Hasta cuatro Esto Esto parece Que es una Arma Si Efecto Bueno Claro Esto da Efecto Sangrado Pero claro Si tú si lo usas De arma No entiendo Si esto Es para reparar O si esto Es para No lo sé No lo sé No lo sé Si sirve para algo O lo que sea No lo entiendo Bueno Dejamos la sangre Aquí Dejamos esto Acá Algunas llaves Que he cogido Por aquí Por aquí Aquí Y esto es Más o menos Todas las novedades Que he estado Pillando por ahora Tengo Del tema Del tema De arma He podido Conseguir Una escopitilla Mejor La pistola Que ya viste Ayer También De un policía Gordo Conseguí Un SMG Verde Y tengo También Parte del sniper Que son Con silenciador Poco a poco Va cayendo Cositas mejores Vamos sustituyendo Los Porteos Cero Por algo mejor El arco Este Que hice Yo al principio Aquí veis Ya tengo ya Dos piezas verdes Por cierto No lo probé Vamos a probarlo Un poquito O sea Probé nada más El hecho de Apuntar Y eso Vamos a Vamos a salir fuera Y vamos a matar Algo Y así lo veis Más o menos Porque yo tampoco Lo sé como es Bueno Total Que puede pasar Mada Que que puede pasar Que nos puede pasar Que muramos Pues Morir En un juego de zombie Es Casi casi Lo normal ¿No? Nos tomamos la cervecita Si nos pasa algo Nos metemos aquí De revitalizador Este Y vamos a buscar Algo por aquí Si encontramos algún zombie Hombre la verdad Que por aquí He pasado yo mucho Y he limpiado Relimpiado Y he pasado la escoba Unas poquitas de veces Así que no es de extraña Que ya aquí Cueste una mejilla En contra Zombies Como no sea Alguna oleada O lo que sea Pero este coche Ya está visto No Está Re que te mirado Vamos Y todo esto Está muy 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 remirado Eso si es verdad Como limpias En una zona Ya Los zombies Como veis Desaparecen Vale Yo no sé si Luego Cuando pasen Los siete días Volver a Haber zombies O lo que sea Pero Estos son los cortes Mira para que lo veáis Estos son los cortes Vale Esto de La mezcla entre El juego antiguo Y el nuevo Y claro Se mezclan Este tipo de cosas Vale Aquí ya veo Zombies Bien Cargamos Tenemos Hostia Este Esto tensa Mucho más rápido Creo yo Pero quitar Yo creo que He quitado lo mismo Hombre Es más rápido Para tensar Es mucho más rápido Ahorita No deja de ser un arco Bueno También hay que decirlo Es amarillo No No esperemos aquí Unas cosas Unas mil maravillas Porque Tiene partes Muy malas De las peores Pero como veis Bueno Es un arquito Indiferente Es mejor Mucho mejor Que el arco De madera Simplemente Si se le va colocando Mejores partes Yo creo que puede llegar A ser incluso Mejor que una ballesta A no ser que Ahora la ballesta Tenga calidad También En plan Que la pueda Gracias a morada Lo que sea Si le pillas bien Lo matas Igual que una ballesta Así que nada Gente Hasta aquí el capitulillo De hoy Hemos aprendido Algunas cositas Y otras Se han quedado En el tintero Pero sobre todo Os pido colaboración Por si sabéis Alguna cosa Que yo desconozco En el sentido De Como mejorar Esos pinchos Que Para que sirve El tema De la dínamo O todas las cosas Que se ha quedado Hoy en el tintero El magneti Ese Para que sirve He aprendido Un libro Para que al final Todo No haya visto Nada nuevo La dínamo La dínamo Esa de mano Para que sirve Si alguno de vosotros Sabe O conoce O lo que sea Que comente Que comente el vídeo Y comparte su sabiduría Que este canal Está para que entre todos Aprendamos Cómo es El mod Que por cierto ¡Uh! Mirad ahí Antes de despedirme Antes de despedirme Esto no ¡Uh! ¿Veis? Vale Venga Esto hay que hacerlo Con El colega Se pega unos por pata Que Venga Venga Conmigo Anda Deja al cerdo Porque el colega Le estaba pegando al cerdo ¿Eh? Venga Con un hunting rifle Bueno Cae rápido Y como veis Magnum Ya me va saliendo Cositas amarillas Ya creo que Esto depende mucho Del nivel A partilla De coger ya niveles Te vas soltando Objetos de mejores calidad Aparte de arma De mejor calidad Así que lo dicho Gente Si alguno conoce Para que vale El tema de la llina O Y todas esas cosas Que he ido enseñando Si sabe Como se craftan Los pinchos Esos verdes Que eso parece Bueno Tiene la pinta De ser mejor Que los que yo hago Que lo diga Que lo comente Que comparta Su conocimiento Que Para eso está este canal Para que aprendamos Para que sirve El mod Que novedades tiene Y Que cosa Puedes ofrecernos Así que lo dicho Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si es así Le da me gusta Suscribiros al canal Y Ya sabéis Dudas Sugerencias Comentar el vídeo Y Ya nos veremos En el siguiente capítulo Así que venga gente Hasta otra